Nos lleva a Italia, una primicia que acaba de confirmar la Gaceta de lo Sport. Esta mañana europea falleció Hugo Maradona, uno de los siete hermanos que tenía Diego Armando Maradona. Falleció también hace poco más de un año. Hugo que estaba instalado en Napoli, de hecho había sido futbolista, había jugado en el Napoli. Después había pasado al club Ascoli, sin una carrera prolífica, lógicamente, como la de su hermano. Pero sí, era un referente en lo que era Napoli. Bueno, el templo futbolístico de Diego Armando Maradona fallece a los 52 años, producto de un paro cardiorrespiratorio.